Hola, leoncitos. Hoy vamos a dibujar... A ver, un momentito, un momentito. Preséntalo tú, Miguel Ángel. Hola, leoncitos. Vamos a dibujar un elefantito y un leoncito. ¿Cómo se llama este canal? ¡Selva Mágica! Muy bien. Y vamos a ver... Esta es la mascota del programa. ¿Cómo se llama? Simba. Vale. ¿Y hoy qué vamos a hacer? ¿Vamos a dibujar a Simba? Y a... Y esto es su amiguito. Oye, pero esta niña la conozco yo. ¿Sale en otros canales? ¡Sí! ¡Se llama Enderdidades! ¿Y quién es esta niña, Miguel Ángel? ¿Quién es? ¡Helen! Elena. ¿Y quién es? ¿Tu vecina? No. ¿Quién es? Mi hermanito. Muy bien. Esa es su hermana mayor. Muy bien. ¿Qué vais a dibujar hoy? Vamos a dibujar así a nuestro protagonista. Ah, oye, Miguel Ángel. Y a su protagonista. Miguel Ángel. Escucha, Miguel Ángel. Vamos a dibujar a Simba y... ¡Listo! Ahí hay elefantito. Oye, ¿y de qué trata este canal? ¿De canciones como la del Tenor Ninja? No. Eso es el canal de nuestro padre y el mío es el de... Y el Enderdidades es... Pero empieza de una canción y después empezamos el vídeo. Vamos a... A mí a mí le encanta dibujar. Ah, por cierto, suscribíos. Suscribíos al canal, sí. El canal se llama La Selva Mágica o algo así. Sí, Selva Mágica. Así no os perderéis ninguno en nuestros vídeos. ¿Y dónde más se tienen que suscribir? En el Tenerdidades y el Terror Ninja. Y los canales. Los canales. Ese es el primer vídeo de este canal. A ver, a ver, ¿qué está dibujando Miguel Ángel? ¡Ah, Simba! Muy bonito, Simba. Primero se estrenó... El Terror. A ver, Elena. Muy bonito, Simba. Primero se estrenó el Terror Ninja, después se estrenó mi canal y ese es el primer vídeo de este canal. Vale, Miguel Ángel, ¿ya has terminado con el leoncito? Sí, después voy a dibujar el elefanchito. Vale, pues pon el nombre. Pon Simba. El Mágela es el que... La S, vale. Esta es la mano del Tenor Ninja. A ver, aquí abajo lo ponemos. Uy, que no puedo. S. Venga, ahora la I-M-B-A. Venga, Simba. Porque mi hermano la hace al revés, la S, ¿eh? Es que es muy pequeño, Miguel Ángel. Claro, tiene solo cuatro años. Pero cuando sea su cumpleaños... Vamos a grabar en su cumpleaños. Ahora, este es el original y este es el dibujo. Muy parecido. Este es el original y este es el dibujo. ¿Lo sabríais distinguir? Sí, porque uno es apartido para dibujar al elefantito y... Y ahora vamos a dibujar al elefantito. A ver, este es el elefantito. ¡Qué bonito! ¿No está haciendo el pelo? ¡Hala! ¡Qué peludo es el Simba que está dibujando el elefantito! Porque mira, es súper peludo. ¿Ya lo has dibujado, Miguel Ángel, el elefantito? Le voy a poner Kiki. Si lo vais a dibujar, con hacer la cara, vale. Sí, sí, solamente estamos dibujando la carita. Pero no te olvides de unas orejas... Bueno, ya. ¿Qué has puesto? Ahora vamos a hacer los ojos. También lo podéis hacer kawaii, que lo hacemos en el... Sí, Eloz. Muy bien. Eloz. Este es Eloz. Oye, pero fíjate que aquí Eloz tiene los ojos más grandecitos y tiene pestañas. ¿Le ponemos las pestañas? El elefantito le voy a llamar Eloz. Pues Eloz. Muy bien. El elefantito se llama Eloz. Aquí le ha hecho el meújo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Una gariquita para poner la ventana. ¡Ay, por cierto! Un momentito, lo estoy preguntando a Miguel Ángel, Elena. Tú ya hablas mucho en tu canal. A ver, Miguel Ángel, ¿eso qué es? Ladybug. Ladybug, muy bien. Ladybird, se dice. No, Ladybird no, Ladybug. No, es Ladybird. Yo soy Ladybug. Muy bien. Oye, pues yo creo que están preciosos los dibujos, ¿eh? A ver, que está Elena terminando su vuelo. El elefantito se llama Eloz. A ver, el elefantito que está haciendo Elena. Muy bien. Miguel Ángel, ¿quieres decir algo a tu público? Diles que se suscriban a tu canal. Suscríbanos a tu canal, porque si no suscribes me enfaro. Bueno. No tenemos muchos suscriptores, pero bueno. A ver, si el canal es nuevo, ¿cómo vamos a tener suscriptores? Claro. Muy bien. Miguel Ángel, una pregunta. ¿De qué va a tratar tu canal? Que la gente no lo sabe. De sorpresas y de manualidades. Qué bonito ese dibujo. Bueno, pues con esto termina el... Ah, no, que Elena tienes que poner el nombre. Se llama Eloz. Eloz. A ver, me dejáis que grave. Aquí tenéis. Loz. ¡Gracias!